Oh si amigos, voy a hacer más como Dragon Ball Super Y ahora viene el nuevo y el más poderoso de todos los guerreros de Dragon Ball Super Le pesa quien le pese y le gusta quien le guste Si, hablo del gran hit que tiene 100 veces más que el poder de Goku Goku tiene que hacer mucho para poder superarlo De por si en el anterior torneo de las artes marciales galácticas Que se llegó a cabo con Champa Y Bills, el único afectado fue Goku De ahí en fuera, Hit como si nada Eso quiere decir que tiene un gran poder Y que es casi imposible ganarle De hecho, Bills ni Champa pueden derrotarlo La única mente que puede tener algún tipo de poder sobre él sería Vados Pero ni Whis Recuerden que él dijo que también le daba temor El simple hecho de pelear contra Hit ¿Vieron? Bueno, va Ahí les va el gran hit Este gran hit lo voy a hacer para poder así dibujarlo después O para poder reeditarlo Y ponerlo como en un fondo No sé, algún tipo de teoría Algún tipo de curiosidad que haga yo ¿Cuál fue que sea muy bien? Ahí está No sé, acabo Aquí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!